Caldos comunitarios, para controlar plagas y enfermedades y fortalecer las milpas. En la comunidad de Eljagüey se llevó a cabo un pequeño taller comunitario de elaboración de insecticidas naturales y caldos minerales. En este caso, elaboramos caldo sulfocálsico y una infusión de costamal. Doña Francisca, nuestra anfitriona, nos explica su interés por este taller. Pues porque ahora sí queremos aprender cómo se hace este líquido para las plagas de la milpa. Sí, porque no sabemos cómo se prepara y por eso queremos que nos enseñen, para que aprendamos. Sí, por eso. Nos habla de los caldos que se van a preparar. Pues uno va a ser de costamal con jabón y el otro va a ser con azufre y cal. Sí. Doña Francisca, ¿hay personas que nos visitan de otras comunidades? ¿De dónde nos visitan el día de hoy? Pues de estilo Cichicán. Sí. ¿Y cómo se siente usted de que en su casa, en el patio de su casa, pues se está convirtiendo en una pequeña escuela por el día de hoy? Pues yo me siento contenta, sí. Sí, de que nos vinieron a enseñar ahora sí pues a preparar este líquido. Sí, pues nunca lo hemos echado, hasta ahora vamos a ver que si de veras funciona. La promotora campesina, Cristina Rendón, nos habla de los talleres comunitarios. Pues de aquí las señoras, empezando como, bueno, desde un principio nos han servido mucho lo de los talleres comunitarios, ¿no? Porque se han cercado muchas personas nuevas y de ahí pues se vienen animando a ellas mismas a experimentar los trabajos que se vienen haciendo con el SAS y lo de GEA. Entonces las señoras primero se animaron con una composta, subieron donde el señor Taurino y ahí se animaron las señoras para aprender a hacer las compostas. Se logró hacer y ahorita hicieron como un taller para aprender lo de los sufocálcicos, como una vitamina para lo de la mixta. Y pues también las señoras se invitaron y vemos que están llegando personas nuevas, algunas ya han participado y otras están viniendo. Pues a eso le vamos, ¿no? Le vamos apostando a que se vayan animando y que propio por su cuenta, pues vayan haciendo sus experimentos. Y ya después también que nos cuenten sus experiencias, cómo les han ido. Oye, Cris, ¿y eso que están deshojando qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué va a servir? Esa es una hoja de un árbol que se llama costamal. Pues ya lo también ya lo aprobamos, ¿no? Lo experimentamos en su parcela de Don Elías y nos dio resultado. Es para el gusano, este, cojollero. Es hoja de costamal, se va a poner a hervir y se le va a hacer su procedimiento ya luego para aplicarlo en la milpa. Y a ver cómo nos funciona este año. También opina sobre los materiales que se ocupan y sus resultados. A este le ponemos, este, 5 kilos por 20 litros de agua, por 22 por lo que se evapora. Y ya le echamos, este, ahorita los compañeros lo están deshojando y ya se pesa la pura hoja, 5 por 20 de agua. Se prepara, se pone a hervir hasta que va quedando como un color negro. Ya que queda así todo, ya que suelta todo lo que contiene de su tóxico. Porque dicen los señores que es tóxico para los animales, si lo comen se muere el ganado. Entonces lo que vamos a hacer aquí con agua caliente va a soltar todo eso. Y ya soltando, ya lo sacamos que va a quedar un color como, como negro o como rojizo, pero oscuro. Y ya, ya estando ahí, pues ya se, ya se saca del fuego y ya se enfría y es, ya luego mismo lo pueden aplicar también en la, en su milpa. ¿Y por qué el costamal, Cris? O sea, ¿por qué se empezó a probar con esa planta? Ah, porque, este, los señores, recuerdo que nos habían dicho, cuando habíamos tenido también un taller, que había un árbol que mataba a los animales. Y dijimos, si los, si mata, es capaz de matar un chivo o una res, pues un gusanito, ¿qué no va a ser, no? Y lo quisimos probar y logramos y vimos logros que sí, que sí lo alcanza a matar un gusanito. Es un gusanito más pequeño que un animal. Y lo, y sí se lo llevó, el costamal. Ajá. Ajá. Algunos participantes nos dan su punto de vista. Para mí yo deseo saber cómo se prepara esto y si pudiera servir para alguna plaga de nuestras plantas, nuestras milpas, ya es lo que me interesa, pues me debe venir. Y don Chincho, ¿cree que a los compas de Silo, de San Pedro, les gustaría un tallercito de estos? Pues aquí en San Pedro ya unos cuantos les platiqué y ellos dijeron que sí, están dispuestos a que vayan, pues. Y ahorita pues estuvo, desde ese día casi luego comenzamos a sembrar, ¿verdad? Cuando se hizo el taller, no tardó mucho, pero ahorita para adelante a lo mejor nos pondremos de acuerdo. Ellos sí están, algunos, muchos quieren saber de esto, pues. También Silo, este, yo ya les platiqué unos y aquí está uno, un compañero que vino a la vez pasada. Yo creo que en primer lugar para eso vino él hoy, porque a lo mejor él sí le interesa también, ¿verdad? No, 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 no Y qué es lo que se le echa. Chema, joven activo e interesado en estos temas, explica los componentes del caldo sulfocalcico y para qué sirve. Pues aquí a estas dos ollas le pusimos lo que venimos haciendo ahorita. Le pusimos dos kilos de azufre y uno de calma a cada olla. Así como ya dijo el señor, lo echó pero no sabe ni cuánto. Pero estas son las proporciones que tiene. Dos kilos de azufre por uno de calma. Y ahorita lo que tiene que estar es moviendo y el fuego ese sí que ya no se apague. La proporción de agua son 22 litros para cosechar 20. ¿Por qué le ponemos 22? Porque dos litros se evaporan al momento del hervor. Se contó 20. Esto ya que esté preparado nos va a servir mucho para, nosotros le decimos como vitamina para la milpa. Cuando está como amarillita para eso nos va a servir este líquido. También nos va a servir para controlar los hongos como lo que es el chahuizcle. Y para otros gusanos porque también otros gusanos no los mata o así que los mate, digamos de jalón, pero los deja borrachos. Y ya pues así ya no comen igual. Y esto nos sirve mucho, 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 nos sirve para controlar hongos y para darle vitamina a cada milpa, cada mato de milpa. Ahí sí, para eso sí es bien bueno esto. Y ya una vez que ya está bien vitaminada una mata, hagan de cuenta cuando uno tiene todas sus defensas, pues es difícil que se enferme. Y así también la milpa, cuando tiene todas las vitaminas es difícil que le llegue a entrar una plaga. Sí, porque las hojas las dejan más resistentes, más verdes y más gruesas. Es cierto. Es cierto, la enfermedad entra por su falta de defensa. Sí, por la falta de defensa. Tanto como a nosotros. Otro que quiera mover aquí, esto hay que estarlo moviendo para que lo sufren y no se pegue abajo. Así es nuestro aspirador. Desde que hace poco hay que estarlo. Álvaro Flores, otro promotor incansable, platica los últimos detalles. Podemos usarlo así. Bueno, cuando hay bastante plaga, porque la plaga ya era, mire, de este tamaño, los gusanos. Había en su parcela de Don Misaías, había de la mentada acuetla, que ustedes le llaman. Sí, un gusano medidor. Sí. Y había montones así, hasta en el pasto, había mucho gusano. Pero, ese fue un experimento, pues, que nosotros logramos ver. Pero entonces, aquí, si empezamos a prevenir, desde cuando la milpa está más pequeña, a lo mejor la plaga esté también pequeña, yo creo que con que le pongamos menos, podría ser lo que íbamos poniendo, los dos litros, los dos litros de este producto, por un, por este, los otros de agua. Podríamos decir, si de esto le, serían, ¿qué? Catorce, trece. Trece de agua, por dos de este. Esto no es una dieta específica. Podríamos ver en cómo funciona. Por ejemplo, si vemos que la plaga no, como que no lo respetó, Ah, pues, le agregamos otro litro a este. Podemos poner tres por, tres por doce. Y si vemos que no, ah, podemos poner otro litro, podríamos ver que sí. Este podemos poner once por, por cuatro, por ejemplo, por cinco. Sí. O podríamos ver que sí funciona cinco por, cinco por diez. Así. En todo, todo este producto, como esto, lo que, lo que, lo que sucede con los productos naturales, es que no son, no traen una dieta así específica, técnica. El propio productor puede sacar su propia experiencia, puede aplicarlo a su propia manera de, de ver cómo funciona, cómo funciona, cómo le funciona, cómo le va mejor, cómo lo ve mejor. Esa es una libertad de cada producto, que lo puede ir, este, adaptando, conforme lo vaya conociendo. Con lo vea al mejor. Lo importante es que vimos que sí funciona este, este líquido, el costamal. Sí. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la planta es tóxica, que se intoxican los animales cuando se la come. Entonces, como esta planta, y como muchas plantas, que los animales no se comen, todas esas plantas pueden ser buenas para insecticidas. Por ejemplo, algunas plantas como la ruda, como el ajenjo, como el marrubio, en cantidad ya son tóxicas. Y sí nos pueden servir para insecticidas. Por ejemplo, aquí se le está poniendo el jabón, porque como si fuera la pura agua, se escorre, se escorre muy fácil la hoja. Y ya con el jabón se adhiere mejor a las hojas o al cuerpo de los insectos, como los gusanos. Nos decían que los gusanos o todos los gusanitos no tienen narices para respirar. Respiran por su cuerpo y entonces al caerles el líquido, les tapa poros y se intoxica. Eso es lo que pasa con gusanos. Estos materiales que se pueden recolectar en el campo o conseguir a bajo costo son una alternativa para los campesinos que empiezan a dejar los insecticidas químicos. Hay que probar. No, no, no. No, no, no.